¿Qué es el Código de la Familia? Cada cual tiene su preferencia, cada cual llega a donde tiene que llegar, y cada cual quiere lo que quiere ser, pero no porque lo vean ni porque se lo inculquen. El nuevo Código legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo y las uniones civiles, permitiría que las parejas homosexuales adopten niños, duplicaría los derechos de las mujeres y promovería la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas. Además, incluiría los acuerdos prematrimoniales y el embarazo asistido. Es un ejercicio en principio de derechos y que genera polémica, lógicamente, en medio de un contexto de alta complejidad como el que estamos viviendo en la Cuba de hoy día. Es complejidad económica, complejidad política, complejidad social. Una complejidad que tiene sus antecedentes precisamente en la llegada de la revolución castrista al poder, que marginó y reprimió a la comunidad homosexual. Hoy, más de seis décadas después, la sociedad cubana sigue estando marcada por el machismo. El matrimonio debe ser concertado entre un hombre y una mujer. La concertación entre dos mujeres, entre dos hombres, eso tiende a crear una indisciplina enorme, social, de todo tipo. La Iglesia Católica señala que la propuesta está plagada de ideología de género, que amenaza la autoridad de los padres. Mariela Castro, hija de Raúl Castro y miembro del Parlamento Cubano, es una de las promotoras del proyecto y los debates, aun cuando la ley electoral vigente en la isla deja claro que la consulta popular no tiene efecto vinculante. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Mariela Castro, Televisión Martí.